Las cañas son unas plantas gramíneas que se crían en los aluviones de los ríos, setos de los regadíos, orillas de las acequias y otros lugares húmedos formando grandes cañaverales. Florecen en otoño y se recogen en la mengua de enero cuando se les ha caído la hoja. Su corte se hace a golpe dejada a ras de tierra en días serenos, sin niebla. Uno de los trabajos realizados en otros tiempos por los cesteros para la construcción, desaparecido en la actualidad, es el de la elaboración del llamado cielo raso. Para la utilización de este elemento natural se cortaban las cañas del año, que eran las más finas. Su almacenamiento para el secado y ventilación se hacía verticalmente a la intemperie con el llamado talón apoyado en el suelo y la punta hacia arriba. Cuando se cortaban las cañas húmedas, o se empapaban con la lluvia o el rocío del amanecer, al florecerse sacaban un polvillo verde que instantáneamente irritaba los ojos e hinchaba los testículos del que las tocaba. El remedio que tenían los cesteros para estos casos era la aplicación de paños empapados con agua de hervir flor de saúco en los órganos afectados. El transporte desde el cañizar hasta la era, cuando las cañas estaban secas, se hacía a lomo de las caballerías hasta la incorporación del tractor en las labores agrícolas. Su sujección al cuerpo del animal se aseguraba por medio de la cincha atada por la barriga. Su sujección al cuerpo del animal se aseguraba por medio de las cañas en los órganos afectados. El primer trabajo que se realizaba con las cañas era su selección, a la vez que se quitaban con la mano las hojas secas. Las cañas más finas se reservaban para los pilares y las más gruesas se rajaban en tiras. El talón de las cañas, de corte deforme por la jada, se repasaba con el falseño hasta dejar igualados todos los pies. Las cañas finas, que se utilizaban para los pilares del entramado, se ataban en un fajo para ser transportadas al lugar de la obra. La preparación de las cañas comenzaba por su pelado. El método más tradicional de pelar las cañas consistía en un continuo roce con el corte de la hoz o el falseño. No obstante, para esta labor había un aparejo especial llamado pelador, que, fijado a un soporte en el suelo o sujeto en la mano, protegida con un trapo, contribuía a avanzar más en este trabajo. Dependiendo del grueso de cada caña, su división se hacía en tres o cuatro tiras. Para ello se utilizaba un aparejo llamado rajador, fabricado con madera de boj, que podía ser de tres o cuatro canales. Tras el corte de la punta de la caña, con un certero golpe de la punta del rajador, la caña quedaba dividida en tantas tiras como canales tuviera el aparejo de madera. Terminada la preparación de las tiras, se procedía a la colocación de los pilares de caña por debajo de los maderos del techo para conseguir que, una vez tejido todo el entramado, quedaran tapados por el cielo raso. A golpe de piqueta, se hacían en la pared los agujeros de soporte para introducir en ellos los talones de las cañas que servirían de pilares, manteniendo una distancia entre sí de 15 a 20 centímetros. Ubicados los pilares, se procedía al tejido del cielo raso con las tiras de caña, colocando el corte hacia abajo para que agarrara mejor el yeso. Cada tira de caña se aplicaba alternando los pilares, empezando por el talón o parte ancha, hasta que se terminaba la tira. A partir del punto final de esta tira, se añadía la tira siguiente y así sucesivamente. La fijación de los pilares a los maderos se hacía con unos clavos especiales llamados de encañizar. Una vez que el entramado del tejido ya tenía consistencia, se reforzaba cada uno de los pilares con dos cañas a sus lados, consiguiéndose con ello extensar y compactar la trama, facilitando así la adhesión del yeso. El trabajo del cañicero se hacía a destajo, es decir, a tanto por metro cuadrado de tejido realizado, siendo la colocación de los andamios por cuenta del contratante. Dependiendo de la superficie de los techos y de la longitud de las cañas, un testero se podía hacer entre 25 y 30 metros cuadrados de cielo raso en una jornada. En una habitación pequeña con caña larga, se adelantaba muy poco en el trabajo porque había que romper mucho las tiras. Si la tramada era grande, utilizando cañas largas, no se perdía tanto tiempo en la colocación de las tiras. A medida que avanzaba el tejido del cielo raso, éste se iba fijando a los maderos con los clavos de encañizar. Aunque los cañiceros conocían todos los secretos del manejo de las cañas para librarse de su poder cortante, en ocasiones no estaban exentos de éste riesgo. Estos pelos son transparentes y muy fuertes. Esto corta igual con una navaja a afeitar. Esto es como que te escudiste, pegamos una vez aquí que quedaba o lo otro. Te pones así y ya está. Ya no se infesta. Y esto cuando se cae está curado. Ya puedes cortar como sea, que te lo pones y ya está. Y esto es el contravenido de la cañada. La terminación del entramado se podía hacer en una de las paredes o en el centro del techo. La mayor dificultad del acabado en la pared se veía compensada por una uniformidad del tejido que no permitía apreciar ningún corte. Para confeccionar el último tramo de tejido, el cañicero cortaba las puntas de los pilares y añadía trozos de caña que completaran su longitud hasta la pared. En este tramo final, la labor de tejer se hacía más lenta ante la dificultad de pasar la caña en un espacio tan reducido. Una nueva fijación con los clavos a los maderos dejaba preparado el tejido de caña para la aplicación del yeso. Al cañicero le seguía el yesaire. Si la labor de tejer el cielo raso requería pericia y habilidad, la de aplicar el yeso necesitaba de brazos fuertes y rápidos que repartieran uniformemente la masa endurecida por toda la trama. Hoy, la fabricación de cielos rasos se hace en muy pocas ocasiones y solamente para la restauración de edificios antiguos. Por otra parte, son muy pocos los cesteros o cañiceros que todavía conocen esta técnica que en otros tiempos constituyó la base de un oficio con nombre propio, el cañicero. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.